Con el presidente de Uruguay, Tabaré Baje, respecto a este asilo que ha solicitado Alan García. Mire, este tema para nosotros es de suma importancia y entonces correspondía a que como mandatario del Perú tenga una comunicación con la máxima autoridad de Uruguay. Por eso ayer a las 5 de la tarde me comuniqué telefónicamente con el presidente de Uruguay. Tuvimos una conversación entre 7 y 8 minutos donde le planteamos la importancia de este tema para que respetando, obviamente, la decisión que tome Uruguay, pondere la posición de Perú que va a ser expuesta a través de un documento que debemos llegar a más tarde del día de mañana a la República Oriental de Uruguay para que puedan tener todos los elementos de juicio para que tomen la mejor decisión respecto al asilo que ha pedido el expresidente. ¿Sobre lo que podría tender la respuesta de Uruguay frente a lo que el gobierno peruano está impulsando, que es la lucha anticorrupción? Mire, yo le hice referencia al presidente de Uruguay que recuerde que en el mes de abril, aquí en nuestro país, en el Perú, se llevó a cabo la cumbre de las Américas y que reunidos los presidentes y jefes de Estado de las tres Américas, América del Sur, América del Centro y América del Norte, aquí en nuestro país tratamos el tema de la gobernabilidad y la corrupción en nuestros países y que finalmente suscribimos nosotros un acuerdo, el Acuerdo de Lima, donde nos comprometimos todos los presidentes a luchar frontalmente contra la corrupción. Esa corrupción que no reconoce fronteras y que por eso necesita el trabajo conjunto de los presidentes y jefes de Estado para combatirlo. Le hice el recuerdo, pero finalmente los argumentos de la posición peruana serán expuestos a través de un documento abridamente sustentado que a más tardar el día de mañana haremos. ¿Hace un salvoconducto en caso de que Uruguay atiende el periodo de Alán García? Mire, no quiero entrar a más detalle. Nosotros, como hemos dicho ayer en un tuit que como presidente lo manifesté, es lo único que reafirmo. Aquí en el Perú, como pueden constatarlo todas las fuerzas políticas, no existe persecución política. Aquí en nuestro país existe un pleno Estado de Derecho. Todos respetamos la Constitución y respetamos las leyes. Y en consecuencia, esa es la forma de comportamiento y lo sustentaremos adecuadamente. ¿Y el salvoconducto si es que se lo pide? No adelantemos circunstancias. Estamos en una etapa del proceso y tenemos que buscarnos a... Señor Martínez, su gobierno se está volviendo un poco popular. ¿Cómo decirle por la encuesta de ICCUS? Mire, tomar los resultados de las encuestas como lo que son, como una evaluación coyuntural de la situación de nuestro país. ¿Su persona no podría ser candidata en un futuro? Seguimos trabajando, así como ahora, en función del progreso y de desarrollo del país. ¿Hay una segunda vuelta electoral? ¿Cuál es el mensaje en Cajamarca? No, en Cajamarca mucha responsabilidad. Depende de los ciudadanos y ciudadanas de Cajamarca que elijan a su próximo gobernador. Tienen que hacerlo analizando a los dos candidatos y que finalmente tomen los cajamarquinos la mejor decisión. De este tema seguimos conversando. En el transcurso del día tengo que estar trabajando en Cajamarca. Muchas gracias. 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 Gracias.